Muy buenas noches amigas y amigos Un artista, una leyenda viviente para tener siempre presente la figura de don Romeo Gavioli, ese músico que nació en noviembre de 1913 y se fue muy joven en julio de 1957. Y que fue además uno de los pilares fundamentales para la creación de su ley. Así que a don Romeo Gavioli, este también es su homenaje y su aplauso. Muy bien, muy bien. Esta noche es la noche de la que nos ha hecho por hoy. Y además, nos vamos a dar a todo el interior de nuestro país, que tenemos permanentemente contacto con ellos a través de esta lindísima pantalla de BTV, hoy BTV+, porque más allá de quienes nos visitaron, que ya los mencionaremos, le agradeceremos vuestra presencia, que engalanaron el carnaval uruguayo, mejor dicho, el carnaval monteridiano. Pero, en fin, a todo el interior del país que está prendido la transmisión. Así que el agradecimiento a todos ellos, que ellos también pertenecen y son gran parte fundamental de esta fiesta. Recuerden que es la novena edición, pero también es muy importante comentarles que es la tercera edición, que también, dicho premio, está en la ciudad de Paisandú, que ya tenemos visitantes ilustres, que después vamos a estar charlando con ellos. Este evento es presentado, obviamente, organizado por Suday, y además auspiciado por el PINCEM, el carnaval de toda la vida, la cerveza de toda la vida. La Intendencia Municipal de Paisandú, aprovechamos para saludar a nuestro amigo Guillermo Caravaggio, que también nos ha atendido, también cuando hemos ido por ahí. Intendencia Municipal de Paisandú, le decía Cortiluz, Agadu, siempre presente, y Apoya Taipu, la Cámara Uruguaya del Disco, Audem, Copaudem, Fudem, Coparte, Piserno Trofeos, Iglesia Saldio, Jorge de Confitería La Estrella. La gente de Confitería La Estrella va a estar presente, les recuerdo que después vamos a tener un ángel muy lindo, un encuentro muy lindo para charlar, así por el lobby de esta maravillosa sala verde, y esta maravillosa sala verde, además, que es ícolo de la cultura, ¿verdad? Sin duda alguna, que fue creada ya por 1901. Realmente esto es una maravilla estar aquí, y un agradecimiento a todos los que mantienen este precioso centro de cultura de nuestro país. También el agradecimiento que se nos trae por allí al gran José Arisi, que es carnaval en fondo. Sudei, además, agradece a Murga, la gran muñeca, ¿por qué? Para habernos cedido, para dar una maravillosa escenografía para vestir nuestro becero, así que la gran muñeca también agradecimiento. Presencias, presencias es muy importante. El señor Horacio Merlo, coordinador del evento, Romeo Gavioli en la ciudad de Paisandú. A la señora, como siempre, ya es una doctora visitante de nuestros lares, la señora Rosina Giamberini, coordinadora de cultura y presidente de la Comisión de Carnaval de Paisandú. Al señor Ariel Escobar, vicepresidente de la Comisión de Carnaval de Paisandú. Obviamente a todas las autoridades, a la prensa, y sobre todo a ustedes, queridos compañeros, queridos carnavaleros, que son, sin duda alguna, el núcleo de lo que significa esta fiesta máxima. Antes de entrar a la prevención, vamos a recordar quiénes fueron los integrantes del jurado de concurso. Primero en Paisandú, ¿verdad? Y aprovecho, ya hay entrada, a saludar desde aquí a mis queridos amigos de Parodistas Sinvergüenzas, a La Cobacha y también a Jardín del Pueblo. El aplauso para ellos tres. Y sin duda, lo disfrutamos mucho y lo llevamos esperando. Queremos trasear el inicio, simplemente, desde un montón de años juntos. En Paisandú, el jurado estuvo integrado por la señora Fidelina Maciro, intérprete y secretaria de la Administración de SUDEY, el señor Eduardo Artigas Muñeca. Yo, por eso, un amigo Pérez, intérprete e integrante del Consejo Directivo de SUDEY. Y, obviamente, la gran cantante y intérprete, la voz maravillosa, la señora Mónica Santos, que siempre agradece con su presencia. En Montevideo, el jurado estuvo integrado por la señora Otra Voz, si las hay, la señora Nancy Deavita, intérprete, también, la señora Noelia Dizzi, siempre presente también, y la señora Fidelina Maciro, intérprete y secretaria de la Administración de SUDEY. Recuerde, como siempre, el brindis fue muy importante, me dijeron, vos decí también que el brindis está presente y vamos a compartirlo con todos ustedes. Si les parece, vamos a comenzar entonces con las entregas de las menciones especiales. Pero es que es un valor pecuniario, porque, evidentemente, es un valor artístico muy, pero muy importante. Vamos a ver, antes de pasar a la entrega de las menciones del Carnaval de Paisandú, queremos saludar y agradecer, obviamente, al señor Convolencia Horacio Merro, que también colaboró para que esta idea pueda llevarse a cabo. Rosina Llamberini y toda la gente de Paisandú que nos acompañe. SUDEY, les recuerdo que entregó una ceremonia realizada el 13 de marzo, precisamente allí, en el auditorio Miguel Ángel Pías, de la Divina Heroica, las siguientes menciones especiales, en reconocimiento, obviamente, a la destacada labor, al reconocimiento de lo que significa en el Carnaval de Paisandú 2019. Interpretación, coro de murgas. La murga es la puntera. El aplauso. El aplauso. Se entrega, se aplaca, la cita, la señora Rosa Santos, del lado del premio, del gobierno de Paisandú. Bueno, bien, se va a notar. Ah, perfecto. Me dice que no se va a entregar. Se entrega esto. era para que aplaudiera la Mónica que no estaba hablando tuvimos disfrutados tuvimos disfrutados y yo dije bueno, hacemos pasar a Mónica que la gente le aplaude para eso yo me quería sacar de nuevo les voy a leer todas todas las versiones gracias a Miguel Macino que se me ha dado un video acá menos mal que no hay programas de archivos le decía interpretación coro de Murga la conté, interpretación batería de Murga sale con fritas mejor interpretaciones de coros interpretación colectiva Murga, aura que ronca la vieja aura que ronca la vieja menciones, interpretaciones de coros interpretación coral, tema la justicia humoristas, humorocos menciones, interpretaciones de coros interpretación, dúo Anthony Santana y Martín Peralta de paloistas Piperes así que bueno pasamos ahora a la ciudad de Montevideo para hacer entrega ahora sí, Fiorida de las menciones especiales directas otorgadas por el jurado del concurso Romeo Gavioli a las interpretaciones más destacadas del concurso oficial Carnaval 2019 interpretación cuerda de tambores Jambo Kenia y el aplauso el señor Antonio Senardo integrante del concurso del frigo que sería el presidente de la ciudad de Montevideo Antonio Senardo es humorista a ver, no me acuerdo que lo veía ¿no? legendario ese señor ahí viene Antonio que va a hacer entrega entonces de la plaqueta que representan al Jambo Kenia como interpretación de cuerda de tambores ahí viene el Jambo ¿no? 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 ¿está malaviso? un guista humorista de todo el aplauso para los chicos de Jambo la foto correspondiente de José que anda por ahí ahí va ¿tenemos quién tiene el micrófono? Maxime a ver quién va a dirigirse buenas noches ¿ya está? en nombre de todo el bloque conjunto de la cuerda de Jambo le agradecemos a su ley por el reconocimiento y bueno muchas gracias a Carlos Larraura por brindarnos el espacio por creer en el trabajo de nosotros y nada a toda la familia de Jambo un abrazo para la gente de Dronar de Sarabanda y muchas gracias a la misma y en el día de este premio a esta gran voz Marza Jambo 20 gracias gracias muchachos las fotos José vaya si tenemos cuerda de tambores ¿eh? vamos a seguir otra interpretación maravillosa de cuerda de tambores ¿les parece? llamamos a la señora Mariel Barbosa tan elegantemente vestida en la noche de hoy como siempre ¿verdad? entregará otra gran comparsa que suena también espectacular Sarabanda un aplauso a los profesores de Sarabanda subí como una medel la muñeca que canta en su definición y frutalmente el día de hoy una maravilla de María Barbosa allí vienen los chicos de Sarabanda tranquilos ahora sí toda la organizada presenta la familia Pintos la plaqueta que les entrega Mariel Barbosa presente bueno simplemente agradecerle a la familia Pintos por la oportunidad a la banda de Sarabanda a todos los que miran para la tele y a todos muchas gracias un aplauso gracias un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso que bueno que dejé una partecita de mi corazón ahí en Sarabanda así que realmente un honor y felicitaciones a todos un aplauso para los chicos seguimos ahora sí preparate preparate porque nada te toca no va a ser en vano el esfuerzo el camino hacia la gloria yo quiero que ustedes también además de aplaudir a la próxima interpretación de cuerda de tambores que es tronar de tambores aplauden a los señoras Mónica Santos a la próxima de su vida a la próxima muy bien 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 la interpretación a cuerda de tambores es tronar que hay que tronar en la hora de llamadas en la hora del concurso oficial venga para avisar las instaciones muchachos ahí tienen a Mónica entonces Mónica bueno para mí es un placer de verdad entregar este premio este por afecto porque tengo muchos amigos en esta comparsa y bueno este aprendí a compartir algunos momentos con ellos este y bueno felicidades tronar de tambores el aplauso bueno agradecer la verdad este reconocimiento con el cuadro acá saludo a la gente de San Boqueña amigos con la gente de San Boqueña también tenemos una gran apistada y bueno está muy bueno que pasen estas cosas que más allá de la competencia sigamos unidos que seamos siendo una familia candombera y eso es lo lindo de la competencia de que nos encontramos durante el año y compartimos después el escenario sabemos como ven cada uno da su espectáculo y es ahí donde se ve el trabajo de cada comparsa y cada idea así que les agradecemos a todos y de parte de Tronar aquí estamos en el cuadrito re felices el aplauso es lo más importante más allá de la competencia fría eso es obvio pero el talento es maravilloso el aplauso entonces para la gente de San Boqueña seguimos en continuación batería muy grande así que vamos entonces cayó la cabra sin duda alguna a otro disco referente de nuestra música popular naturalmente presidente de la cámara uruguaya del disco pero es un honor recibir para que le entregue a cayó la cabra su plaqueta que le corresponde al señor Mauricio que gusto tenerte Mauricio con un lluvio que estés con nosotros y allá viene la gente ¿está hablando? andaba nunca si acaban de hablar no esperas el tiempo y las ganas hay que ver siempre hay algo importante para perder aplausos chicos eh aplausos 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 en nuevas manos que hacen cualquier cosa divina con la batería de Murak es un placer es un arte es un placer felicitaciones aplausos aplausos este muchas gracias estamos muy contentos por este mimo un beso enorme para Cristian que está enfermo no pudo venir y para cayó la cabra y para todos los amigos y colegas muy bien el aplauso el aplauso a los chicos aplausos 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 seguimos con batería de Murak precisamente llamamos a la gente de La Consecuente aplausos La Consecuente además es un espectáculo que es un peligro muy bien un poco el álbum y la génesis de La Consecuente son los diálogos verdes que de hecho desayaban por así por la calle Carlos Calier así en la zona de Murmedel la plaqueta la señora Florella Massino consejera de Sudá y jurado en el premio Romeo Gavioli gracias a Ferrer muchas gracias muchas gracias por este premio este mismo que nos da por el trabajo de todas las baterías agradecerle a todos a Sudá agradecerle a La Consecuente y bueno y a todas las baterías por el trabajo que hacemos muchas gracias el aplauso seguimos seguimos con batería de Murga y ahora hablamos de Doña Bastarda entrega la plaqueta otra voz se me pone orgulloso tenerla siempre la señora Nancy De Vita jurado del premio Romeo Gavioli gracias a tener entonces la alianza de la doña Nancy De Vita entrega la plaqueta a la gente de hoy no va a estar bueno muchas gracias a Sudé por por llamarnos felicitaciones a la batería de la Consecuente y a toda la cabra y a todas las baterías y bueno un saludo especial a Winnie a mi viejo el hijo de Santi que están acá acompañándonos y a toda la barra de Doña Bastarda y a la gente así que muchas gracias un saludo que no me olvida que no mata a Marce que toca el bombo con nosotros que nos pudo venir que es primera fundamental esta batería me parece muy importante que es lindo escuchar un coro de burgas la verdad seguramente todos todos los que estamos acá y en casa también disfrutan cada vez que se escucha el sonido de una burga interpretación coro de burga llamamos una vez más la consecuente amigos como son toda la gente de la Consecuente y bueno, bien merecido lo que quieran Bueno poca cosa, muchas gracias a a Sudé, a esta organización que siempre está al lado de los artistas del carnaval gracias a todos los colegas de la categoría y lo único que pido es que para el próximo carnaval sea un carnaval en paz y vamos a disfrutar un poco más gracias seguimos y con la televisión coro de burgas y esta vez, burga leyenda siempre presente Patos Cabreros Patos Cabreros que prepara la patita de la vacina de Sudé ¿está alguno de los muchachos de los patos? a ver, no seguimos ¿no? ¿no hay chicos? ¿ven alguno allí? bien ¿seguimos entonces? bien interpretación coro de burga agarrate Catalina seguimos mención mejor labor interpretativa masculina de Lugolos aplausos el señor Roberto Romero 6-80 a ver si Martín me está diciendo ¿está fuera? ¿cuál? señores en vivo a través de esta pantalla de todo el país se está enterando que en estos momentos acaba de ingresar un saludo gracias noelia dice directiva de Sudé la web Romeo Gavidoni casi el país noelia entrega la plaqueta entonces a mejor labor interpretativa masculina bolos el señor Roberto estaba haciendo pichí los negros así difícil gracias muchísimas gracias es toda una novedad para mí este año carnaval fue toda una novedad primer año en Lugolo primer año en Cuarey mi primer de fin mi primer llamada mi primer teatro esta distinción la primera vez lo agradezco mucho muchísimo a la comparsa toda a la familia Silva y bueno Adriana Marisa y mis dos sobrinas mis dos romeros que están ahí cuando arranqué pasé pichín y me decían no hay que traer a llamar pero bueno tenía ganas muchas gracias el aplauso a todos venimos visión mejor labor interpretativa colectiva de humoristas vaya que disfrutamos de este cuadro feliz que hayan retornado al carnaval sin duda alguna cuadro milonga los jokers que fue la cabeza creativa de esta maravillosa creación valga la redundancia en la despedida de los jokers realmente una maravilla lo de Diego Rodríguez si soy igual obviamente va a entregar el seguidor Artigas Pérez Artigas Pérez consejero de Sudé va a entregar un país humorista también si los hay Artigas ¿se acuerda? buenas noches en una categoría que quiero mucho y un conjunto que quiero mucho también y unos amigos que les reconozco que son muy buenos humoristas felicitaciones simplemente felicitaciones bueno este premio es como muy emocionante y muy importante para la creación se necesitó como una preparación más que nada coreográfica pero apuntando a lo que es interpretativo por la categoría de humoristas en realidad bueno nada a ustedes agradecerles que cuerpo de baile verdad nada trabajar lo interpretativo y que se premie también me parece super lindo lo agradezco de verdad que lo hayan tenido en cuenta ojalá que esto abra como que un poquito más lo que es el área coreográfica y de bailarín o bailarina individual ya que se están bueno los actores que empezaron a ser distinguidos también por estos premios agradecerles a todos los jokers a todo lo que fue el cuerpo de baile a todos los que trabajaron por detrás que se trabajó muchísimo meses para lograr el humor dentro de una coreografía bueno acá tenemos como a la vedette el cuadro que ahora va a ser como una variación no bueno nada muchas gracias de verdad esto es muy importante este premio como creador para mí es mucho más es mucho más lindo recibir cosas así que bueno que algo más general realmente hubo un pienso grande y bueno nada gracias a ellos que me siguieron la cabeza que es muy importante de verdad que trabajar en el colectivo y en el grupo lograr hacer un buen trabajo y que ver a la platea reírse con una coreografía para mí es llena el 100% de las expectativas el aplauso grande para Diego Rodríguez cabeza afectiva maravillosa de la presentación de jokers en su un pedido vamos a hacer una pausa a la vuelta de la misma seguiremos compartiendo desde acá en esta maravillosa sala verde a través de la pantalla de Betel y más la novena entrega de los premios al intérprete promovido obviamente por su la pausa y volvemos a esta noche de fiesta de la pantalla de la pantalla